Los asesinos son múltiples, múltiples, lo mató la sequía, que la sequía no es sequía, es robo del agua en realidad. Lo mató un desfalco millonario en las Fuerzas Armadas, en Carabineros, en Investigaciones. Lo mató... Lo rescataron al dictador. Lo mató Pepe Aut. Pepe Aut lo mató. Pepe Aut lo mató, ese es uno de los criminales principales, Pepe Aut y Lagos Weber, que votaron por el TPP-11 también. ¿Te mató Gaete? ¿Qué ha hecho de Gaete? ¿Qué ha hecho de Gaete? ¿Qué ha hecho de Gaete? ¿Y qué ha hecho de Gaete? ¿Qué ha hecho de Gaete? Lo mató Soliza, lo mató un desliche, lo mató Marcela, murió por su escuela, lo mató Peralta, se luchó por falta, paró la chala, nunca lo entró la... Diría que a los 7 u 8 años de edad escribí tal vez un poema e hice algunos guiones de cómics. A los 16 escribí de nuevo poesía y a los 18 empecé a escribir narrativa y a los 21 me pasé a la poesía en la cárcel, siendo preso político. Pero las aguas mías eran las de la narrativa, fundamentalmente. Y empecé el 90 a los 37 años a escribir crónicas de nuevo. Tuve la fortuna de tener un padre, Luis Redolet Ibacache, que tenía mucho sentido de humor, y una madre, Juan María Augustos también. Ambos profesores de educación básica y con mucho sentido de humor, y de humores distintos, además. Después la cárcel me enseñó mucho a reír, porque fue una manera de sobrevivir, de sobrevivir ante la brutalidad del fascismo, la brutalidad de la tortura, de los golpes, de las condiciones en las que estábamos, nos obligaba permanentemente. Y yo aprendí de eso, sobre todo de los sectores más duros, más proletas, y al mismo tiempo intelectuales. Que yo llegaba a un punto en que uno se estaba riendo de una cosa muy dolorosa, pero estaba allí, el humor negro estaba allí, como para decirnos que nada era real, que todo era una mentira que nos estábamos creyendo. Sin saber, yo había dejado de escribir poesía. Este libro es más o menos de esa época. Y hace un par de años atrás, conocí un tipo en la calle, conversábamos, y me envió un poema de él. Y ese poema me hizo ver de nuevo la poesía. Juan Alberto Águila Pérez, un constructor civil que conocí en una esquina mirando libros viejos, me mandó un poema de él. Y yo me quedé, pero abismado. Es como que te quedas frente a un abismo y dices, aquí estaba. ¿Y qué es lo que vi o creo haber visto? Es un ángulo de entrada en el lenguaje distinto. Es como meterse en un túnel. Si tú logras entrar por ese túnel, ya sea la lectura o la escritura, que en el fondo son el mismo ejercicio. Tú cuando estás leyendo, estás escribiendo también. Cuando estás escribiendo, obviamente que estás leyendo. ¿Qué es lo que me lleva a escribir poesía y qué es lo que me lleva a escribir crónica? O recuerdos, memoria, ensayística. Yo creo que uno, son dos patas de un mismo animal. Por un lado, la crónica te permite explayarte, te permite expresarte de una manera de poder comunicarte con el mundo. La poesía, fíjate que es más misteriosa. La poesía es un gran misterio. Porque la poesía, en primer lugar, usa el lenguaje para entrar en una relación bélica con el lenguaje. La poesía no es narrativa. En el momento en que hay una poética narrativa, pierde su valor. Están destruyendo el planeta. Y pueden llegar a destruir al género humano. En parte, ya cuando hay gente como Trump o como Bolsonaro, tú te das cuenta que ahí ya no queda nada de humano. No aprendieron a ser humanos. Y son seres humanos que no son seres humanos. Hoy día vivimos una deformación tan grande desde el punto de vista político que hay gente que se declara pinochetista. Algo que hace 30 años atrás habría sido un exabrupto. Nadie habría entendido de qué se trata eso cuando todo el mundo oía del pinochetismo. Entonces, mi esperanza está puesta en los que son capaces, con valor y con lucidez, mirar el paisaje y discernir lo bueno de lo malo. Es el repartidor de comida rápida que, arriesgando su vida, corre en su bicicleta, trae al criminal de una bailarina de juez que lo detiene, sin ningún arma. Ese hombre está ofreciendo su vida por la humanidad, por la humanidad de esa mujer asesinada. Es una lucha que, como dice Neruda en un verso, la tierra parecía hundirse, pero la lucha permanece. La tierra parece hundirse hoy día, pero hay lucha que permanece. Hola, soy Mauricio Rodolés. A las 20.15 en la Feria del Libro estaré presentando mi libro Algo Nuevo Anterior. Lo presentará el doctor Renato Alvarado, el machi. Los esperamos. Gracias. Hola a todos. Vamos directo al grano. Poetas hemos conocido muchos y gente íntegra también. Cuando un poeta es una persona íntegra y consecuente, es un gran poeta. Mauricio es de esos. Él es su propio personaje y vive su propio poema, con toda su riqueza y sus consecuencias. Con Mauricio nos conocimos en la dura, como se decía en oscuros años del siglo pasado, cuando la pasión por la vida se pagaba a veces con la vida misma. Y doy fe de que este tipo es así, ve el mundo tal como lo cuenta y lo vive tal como lo dice. Yo agradezco la existencia de este libro que permite hacer un paseo por el mundo y los tiempos recientes a través de la visión y la emoción de Mauricio. En este paseo, uno vuelve a escuchar en religioso recogimiento al más célebre comentarista futbolero de nuestro Chile. Transitamos por celdas y patios enrejados y en un recodo vemos, por pura casualidad, al guate lápiz liquidando un prójimo. Celebramos un matrimonio creyendo que es un cumpleaños y vivimos una tan esforzada como surrealista militancia en el exilio. Vemos también mujeres flotando en el aire y comemos subaipillas pasadas en la casa colorada. Otra página nos lleva a Londres en plena erupción punk y con Dorito no tiene idea de eso, pero igual se embarca. Estas páginas están impregnadas de la pasión con que fueron vividas y por eso transmiten la atmósfera emocional de momentos precisos. ¿Cómo se sentía lo que se vivía? ¿Cómo se vivía lo que se sentía? La autenticidad del recuerdo. Agradezco a Mauricio por este libro. Le agradezco por obsequiarnos su vida y en lo particular por la amistad compartida y cómplice. Gracias, Mauricio. Muchas gracias. Bueno, agradecer las palabras de Machi, Renato Alvarado, decir que este libro fue premiado como la mejor obra literaria de escrituras de la memoria el año pasado. Y bueno, la intención al escribirlo fue un poco recoger recuerdos, más que memorias, que es un poco más ampuloso. recoger recuerdos que de alguna forma u otra si uno no los recoge se pierden, porque están ligados a la vida de uno. Bueno, coincidió que cuando llevaba 50 hojas escritas, tuve un ataque cerebrovascular que casi me manda para otra dimensión. Y cuando me empecé a recuperar, aún en cama, lo primero que hice fue terminar el libro. Coincidió con que en aquella época la madre de mi suegra estaba en la casa y ella de 92 años a la hora del almuerzo comenzaba con sus recuerdos de su infancia en Lota en los años 20, años 30, y más me convencía yo de la necesidad de mi libro y más me convenzo hoy día de decirle a ustedes que escriban su propio libro. Porque les va a servir a ustedes y a su familia recordar esas cosas que solo ustedes vivieron o que solamente ustedes tuvieron esa perspectiva. El primero que se le ocurrió una cosa parecida fue a Joe Reinhardt, que escribió el libro I Remember, como yo soy bilingüe se los puedo traducir, yo recuerdo. Él era un militante gay en los años 60 y son pequeñas frases, pequeñas oraciones de sus recuerdos como niño, como adolescente, como hombre, su vida como gay, sus amores, sus fantasías sexuales, sus temores. Y de este libro se agarró un gran escritor del siglo XX, George Pérez, quien tomando la misma idea hizo un libro que llamó muy originalmente Yo Recuerdo. Yo conocí primero el libro de Pérez, pero antes de conocerlo me ocurrió lo siguiente. Caminaba por el barrio en que vivo y me detuve frente a una esquina de la calle García Reyes con Rosas en el barrio Yungay y recordé que en esa esquina me detenía con mi padre a esperar el microbus que nos llevaba a la comuna de Barrancas, al colegio donde él era mi profesor en quinto primario, quinto básico hoy día. Y él me miraba las uñas de las manos, me pedía que me las limpiara, me hacía preguntas con respecto a la materia que íbamos a ver ese día. ¿Qué hago con ese recuerdo? ¿Qué hago con ese recuerdo? Nos llenamos la boca hablando de la memoria todos los días. Bueno, ¿y qué hago yo con mis memorias más íntimas, más pequeñas, más personales? Y ahí entendí que así como ese pequeño recuerdo que solamente yo podía relatar. Lo había vivido con otra persona, con mi padre, pero él estaba muerto. Entonces, de una forma u otra, después de encontrarme con la abuela de mi compañera a la hora de almuerzo, y ella empezaba a hablar de cómo su padre, el año 35, hacía unas lanchas enormes después de trabajar en el chifrón del diablo, salía de la mina y salía a hacer botes, y la subía ella a un bote y salían a navegar. Ella a los noventa y tantos años recordaba pocas cosas, pero ese recuerdo que se fue con ella, ese querido recuerdo de esa niña de nueve años, el año 29, por le tú, se fue con ella, pero ella por lo menos logró traspasarlo a la hora de almuerzo a nosotros, y por lo menos yo tomé un montón, un ramillete de recuerdos y los logré poner en ese libro. Y por eso les digo, no con un afán de predicador de la literatura, sencillamente como un ejercicio, escriban sus recuerdos, es entretenido, y va dejando para los demás un poco de lo que ha sido la vida, la vida de ustedes, la vida nuestra. Justo cuando había encontrado ese recuerdo sobre mi padre, ocurrió que en un taller literario apareció alguien con el libro de Pérez, de allí me enteré de Job Barnard y vi que habían otros que iban caminando un poco más adelante en ese ejercicio. El ejercicio del recuerdo, el ejercicio de la memoria. De repente me di cuenta que era un libro interminable, era tan interminable como mis recuerdos. Es un libro que se puede seguir escribiendo siempre. Es un libro cuyas páginas más recientes, tal vez las escribía hace un rato atrás, mentalmente, recordando cómo una mañana en Puerto Montt me desperté y estaba a punto de perder el bus. Y tenía que levantarme, ducharme y partir al terminal, porque si no perdía el bus. Y estaba en la casa de un amigo que me dijo, mira, hay dos posibilidades, o te vas después o te levantas ahora y te vas. Yo te propongo que te vayas después. Y tenía dos argumentos muy poderosos. Uno no lo vamos a mencionar. Tenía muy buen olor en todo caso. El otro argumento era un cassette de un grupo que me dejó loco para siempre. Los Tigres del Norte. Yo no tenía idea de la existencia de ese grupo. Esa es una página más de algo nuevo anterior. El día que escuché la banda del carro rojo y contrabando y traición. Y me hice un fanático de ese grupo. E hice a mi hijo, a Sebastián, un fanático de los Tigres. Estoy grabando ahora un disco que espero que aparezca en noviembre. Y hice una letra, inspirado en los Tigres del Norte. Se llama Padre Soltero. Inspirado, obviamente, en todos aquellos padres que, desafiando las costumbres y por diferentes razones, se quedan con sus hijos o hijas para criarlos o criarlas. Padre Soltero. Y hice la letra y la tomó una persona que no vale la pena ni siquiera mencionar. La musicalizó. Pero el proyecto no prosperó. Y como no prosperó, le pasé la letra a Sebastián y le dije, musicalízala tú. Y fue un proyecto, fue un proceso que demoró mucho. Primero hizo un corrido. Que tenía un comienzo muy bonito, un vals. Vale decir, la canción tenía cuatro versos, una estrofa en vals. Y después partía el corrido. Yo, erróneamente, le dije que hiciera solamente un vals. Y la canción tomó un ritmo demasiado lento, demasiado pegajoso. Y de repente él me dijo, voy a hacer un huapango. Llamó a un tocador de vigüela de Valparaíso, donde hay una playa de jóvenes músicos, de música popular latinoamericana, enorme. Valparaíso es una ciudad muy musical. Incluso hay un movimiento ahora para declarar la ciudad musical. Como Patrimonio de la Humanidad. Y terminó una canción bellísima. Padre soltero como huapango. La estuvimos ensayando ayer. Íbamos a tocar en la cumbre del rock. Evento que se suspendió. Pero así era el rock and roll chileno. Y estuve... No se suspendió, se canceló. Se canceló. Cagó. Un buen chileno. Y la canta Sebastián. Yo escucho la canción. Y me dice, papá, yo traté de cantarla como los tigres del norte. Y vuelve de nuevo mi recuerdo a Machi y aquella mañana de Puerto Montt en que él me muestra este disco donde venía Contrabando y Tradición, la banda del carro rojo y toda esa maravilla de crónica urbana que hacen los tigres del norte con temas relacionados al narcotráfico, pero no solamente con respecto a eso, también con temas relacionados a la emigración, como la jaula de oro, gran tema, a la unidad latinoamericana, en fin. No solamente son narcocorridos. Estos ladrillitos pequeños que son las memorias nos van construyendo. Si yo no me hubiese quedado esa mañana en Puerto Montt, Sebastián no habría podido componer la música del padre soltero. Y a lo mejor yo no habría hecho la letra tampoco. Entonces de eso se trata, de cómo hay un libro y de este libro tú puedes ver que se va, está el devenir de una persona, no porque sea importante, es porque es una persona más. Me he enterado por la casa editorial Random House Penguin Around the World que hay una escritora mexicana que tiene su propio Yo Recuerdo o su propio Algo Nuevo Anterior y ya hay otro en Argentina, etc. Así que los invito a escribir, los invito a celebrar la memoria, a celebrar los recuerdos porque es entretenido y los va a ayudar a verse a ustedes mismos. Y si no quieren hacerlo, no lo hagan. No es obligatorio. Bueno, Machi también tiene su propio Algo Nuevo Anterior que está inédito. Tiene sus recuerdos de los tiempos duros como hablábamos recién. Tiene los recuerdos de su vida como médico en ciudades del sur, en donde las calles eran tan anchas que Machi pensaba que la había hecho un ingeniero que pensaba que los camiones andaban de lado. Chaitén. Chaitén. Nunca me voy a olvidar de esa descripción, me parece maravillosa. Y en definitiva cualquier novela, cualquier escritura, como la de Bolaño, la de Cortázar, como la escritura maravillosa de Eugenia Echeverría, son de una forma u otra juegos de la memoria, ¿no? Juegos en que uno hace de la memoria una suerte de mina de oro en la que hay muchas pepitas que va sacando y esa es la memoria. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna idea, alguna sugerencia? Traje libros y discos, más discos que libros, están ahí, y poleras, con un dibujo de mala imagen. Están ahí en la esquina al lado de ese kiosco blanco, por si alguien se interesara en comprar algo del material que traje de Santiago. Y no sé, ¿alguna pregunta, alguna idea más? Oye, ¿tú dejaste caer por ahí que a lo mejor habría continuación de este libro? El libro se continuó solo. Más que lo continué yo, lo continuó la vida. La relación entre vida y literatura, tema tan citado una y mil veces, se da en los hechos. Pero más que seguir en la escritura del libro, me interesa seguir con otros proyectos, tal vez incurrir un poco en la ficción basado en la memoria. Me refiero a un proyecto que tengo por ahí de recordar mi infancia, los años de mi infancia. Yo fui niño entre el año 60 y el 70, más o menos. Vale decir, la época de la Beatlemania me la viví en pleno. La música de los Beatles llegó a Chile en el 62, más o menos. Con Love Me Do. Era una locura. Era una locura. Nosotros le decíamos los Beatles. Y es como deberían llamarse, ¿no? Los Beatles. No sé tú, yo siempre fui hincha de los Rolling Stones. Los Rolling Stones son la parte cuica del rock. Por favor. Oye, los Beatles eran cabros de Liverpool. Proleta, Ringo Starr era pobre, Poguán. Ringo Starr era mecánico. John Lennon era un niño abandonado por el loco de su papá y la locuela de Julia, su mamá. Paul McCartney se le había muerto a la mamá también joven. Lo crió el papá, padre soltero, de nuevo al tema, junto con su hermano. Los Rolling eran de Richmond, una localidad bastante poch. Señor Redolés, permítame decirle que los Beatles jamás hicieron un tema como Factory Girl. Ni como La Sal de la Tierra. Le recomiendo que revise el álbum Becker's Banquet de los Rolling Stones. Sí, pero los Rolling Stones... Ahí hay postura de clase, compañero. De hecho, no le mataron al líder a balazos. Esa es una manera de morir, Poguán. Ahí andan estos viejos millonarios, weón, cobrando plata. La verdad es que mi grupo es lo... Ahora, lo único que me gusta de los Rolling Stones es Loving Bane, su versión de Loving Bane, que es un gran blues de Robert Johnson. Y que, vuelvo a insistir sobre mi nuevo disco, viene mi próximo disco, una versión de Loving Bane. Lamentablemente modificada. Porque la versión original decía que la niña se venía a Puerto Montt. Y no sé por qué presión es centralista, ahora se va a Concepción. Me parece incomprensible. Incomprensible. Les voy a contar para que entiendan. El chiste interno de in-joke, como dicen los británicos. Lo que ocurre es que Loving Bane es una canción muy bonita que dice... Well, I follow her to the station With a suitcase in my hand Well, I follow her to the station With a suitcase in my hand Well, it's hard to tell, it's hard to tell if you're lost in vain When the train left the station When the train left the station It's hard to tell, it's hard to tell if your love was in vain When the train left the station It has two lights behind When the train It left the station It has two lights behind The blue light was my blues And the red light was my mind Y yo hice una tonada con esa canción de Robert Johnson Gracias Hice una pequeña tonada que decía La acompañé a la terminal Con su mochila en mi mano La acompañé a la terminal Con su mochila en mi hombro ¿Qué se puede hacer que locura si tu amor fue por las puras? Cuando el bus se ganó en el andén La miré de reojo Cuando el bus se ganó en el andén La miré de soslayo ¿Qué se puede hacer que locura si tu amor fue por las puras? Aquí viene la parte que causa la discreción Vamos a hacer la versión que le gusta más Y primero por respeto a mi presentador Cuando el bus partió pa' Puerto Llea dos luces detrás Cuando el bus partió pa' Puerto Mon Llea dos luces detrás La luz azul era mi verso Y la roja mi mentalidad La versión grabada dice Cuando el bus partió pa' Conce Llea dos luces detrás Etcétera Gracias Y yo recuerdo que Me regalaron unos cassettes pirateados en Inglaterra Cuando yo recién llegué a vivir ahí Y la persona que me grabó los cassettes Era mi polola Joan Cating Una inglesa muy simpática de Birmingham Y ella le metió nomás Los beats Los rolling Leonard Cohen Hasta Palito Ortega creo que estaba en la hueva Y pute yo Escuchaba a Lavin Bain Y me parecía maravilloso Es el tema que más me gusta de los rolling Debo reconocer Ya hay una versión en Youtube Para que la escuchen Muy bonita Muy bonita Ellos le metieron mano igual al tema Le metieron mano Acerrucharon Por ahí Le hicieron su propio traje La versión más cercana a la de Robert Johnson Es la que hace Eric Clapton Solo con la guitarra Y gran bluesero Bueno El blues Es también parte de los recuerdos De siempre Para mí Maddie Waters Robert Craig Y los lobos Con su blues Que mezcla de Texas Y de México Los Beatles también Obviamente Que yes Y los blueseros chilenos Y en Chile también hay blues Benny Blues Que vive por ejemplo en Talca Nanco Blues Un bluesero de Santiago El blues es una patria Para todos los que tienen sentimiento Y tienen amor Viene de los esclavos Cuando muchas veces se habla De esta música extranjerizante No se sabe que Se está hablando de una música Que viene de lo más profundo De la humanidad De África De los esclavos Y el rock es el folclore del mundo Así que ¿Para qué no vamos a pelear por WAP? Es una pelea de viejas No me sé La vieja machi Y la vieja radolesa Claro No Bueno Yo soy fanático De los Beatles En todo caso Debo reivindicar eso Y Nadie es perfecto Oye Una pregunta Ah Te estaba sacando una lagaña Perdón No Que alguien hacía así Era una pregunta No era una pregunta Por favor Los invito Momento para preguntas Las invito ¿Micrófono? ¿Micrófono sí? Mira Ya hay un compañero Que quiere preguntar Al intervenir Yo he escuchado mucho Sus canciones Su poesía Lo he seguido En varios espacios Yo tuve Al igual que usted La suerte No sé si la suerte Pero la cosa que sucedió Es que a mí me exiliaron En Italia Y a usted Me exiliaron En Inglaterra En los años 80 En los años 80 Italia no era Lo que es Europa No tenía nada que ver Con eso Y Inglaterra tampoco Y Yo terminé En un lugar Que se llamaba Como la saca De pobreza De Europa Que era El Véneto Profundo ¿Ah? Y Y Y ahí nosotros Como niños Íbamos a recolectar Uvas Y etcétera Y etcétera Y todo eso Y entonces Usted hablaba De esta memoria Y cuando yo Regreso a Chile ¿Verdad? En el 2000 Definitivamente Por última vez Todo lo La gente Me decía ¿Pero por qué Te devolviste acá? ¿Qué es lo que esperáis? Efectivamente Tenían razón No es que No es que No tenían razón Pero ¿Por qué En este sentido Será un discurso Colonial? No lo sé Pero ¿Por qué Existe Este mito Como De una Europa Que Que vive En la Belleza Que vive De la producción Donde todo está bien Y aquí Y aquí Es como Que se ve Una cosa Miserable ¿Por qué Piensa usted Que el pueblo Chileno Tiene esa visión De sí mismo Esa miseria Esa culpa ¿De dónde Viene esa culpa? Esa es la pregunta Bueno Yo creo que viene Más que nada De una visión Colonialista De nosotros mismos Recuerdo Hace unos años Atrás Estaba este Arquitecto Chileno Borja Huidoro Quien diseñó Grandes edificios En París Un tipo Top Dentro de la Arquitectura Mundial Un viejo Cuico Diseñó La embajada De Francia En Nueva Delhi Entre otras cosas Y lo entrevistó Alberto Fuguet Un colonialista Para qué vamos a hablar Guedas Un colonialista Alberto Fuguet Entonces le dice ¿Qué significa Vivir en París? Y Borja Huidoro Le dijo Es otra Guedas Ordinaria Como Chile Nomás Entonces Claro Muchas veces Se vende Esta pomada Como bien dice El compañero Acá De Oh Viviste en Londres ¿Por qué te viniste? Oh Viviste en París Y en realidad Nos hemos vendido Nos hemos comprado La pomada Del desarrollo Económico Cultural Y olvidamos muchas veces Nuestras raíces Nuestra realidad Y Y en definitiva La humanidad Es Una sola Creo que Además Toda esta riqueza Toda la riqueza De países Como Estados Unidos Inglaterra Está basada En relaciones De explotación Económica De naciones Que no tuvieron La fuerza Como para enfrentar El colonialismo Y luego El imperialismo Entonces ¿Por qué tienen tanta plata? Porque robaron A manos llenas Los británicos Le pusieron rueda A África Y se llevaron Todo lo que tenían Hacia Hacia Gran Bretaña Para qué hablar De los norteamericanos Que siempre nos han considerado Su patio trasero Eh Y con la anuencia Y el apoyo De grandes sectores Eh De Con nacionales Les recuerdo Les recomiendo Escuchar Llegó volando Del gran Patricio Manz Que a todo esto Quiero decir Haciendo una pequeña digresión Que muchas veces Hablamos de la memoria La falta de memoria La injusticia En Chile Y yo creo que estamos Cometiendo otra injusticia Cuando No estamos preocupados De Darle El premio nacional De literatura A Patricio Manz Un aplauso Por favor Para Pato Muchas veces La gente no sabe La cantidad de novelas Que tiene Patricio Manz Y grandes novelas La cantidad de De ensayos Que ha escrito Patricio Manz Una vida prodigiosa Y su poética Diseminada Fundamentalmente En la música En la música En las canciones Yo he estado En recitales De él Donde ante los primeros acordes Del cautivo De Tiltil La gente empieza A corear la canción Los primeros acordes Los primeros acordes De ya no canto tu nombre La gente corea la canción Los primeros acordes Del andariego Y se lanza Y se lanza la gente A cantar Pasando por nacimiento Un día La uve de hallar Yo digo ¿Qué poeta en Chile Puede decir Que Sus poemas Son Conocidos Y son Cantados De memoria Por la Inmensa mayoría De los chilenos ¿Quién puede decir eso? Patricio Manz Y es ninguneado Por la literatura chilena Por el establishment Por la academia Es ninguneado Es considerado Ah, un cantorcillo Lo mismo La misma operación Que hicieron con la violeta La misma operación Que hicieron con Violeta Parra Tal vez una de las más Grandes poetisas Que hemos tenido en Chile Junto A la Gabriela Mistral Pero claro Como andaba con la guitarra Cantaba copla Ah, bueno Esta señora Una folclorista Y teníamos una joya Y nunca la reconocimos Sobre Patricio Manz Se han referido Gente como Pablo Neruda Que cuando escucha Valdivia en la niebla Dice ¿De qué es esa letra? Dice Neruda Y le dicen Es de la nueva canción chilena Patricio Manz Un joven De acá Pero que lejos Llegó La nueva canción chilena Dijo Pablo Neruda Violeta Parra Violeta Parra Cuando escuchó No recuerdo ¿Cuál es el tema exactamente? Es un tema de Patricio Manz Creo que es la Es una figurita de Greta Que le hizo una canción Y la Violeta Escuchó la canción Y le dijo No No le dijo No le haga nada No le corrija nada Está perfecta Violeta Parra Violeta Parra Violeta Parra Le dice a un Patricio Manz De 22 años 23 años Y luego Alguna vez le preguntaron A Nicolás Parra ¿Qué pensaba De arriba En la cordillera? Y don Nica dijo Ah Pero canciones así Se hacen una vez A las 500 nomás Es decir El reconocimiento De Nicolás Parra De Violeta Parra De los grandes De Pablo Neruda Nos hablan De que tenemos Un gran autor Ya de 83 84 años Y yo creo Que sería necesario Tomar conciencia De eso Y generar un movimiento Para un premio Nacional de Literatura Para Patricio Manz Eso quería decir Don Machi Oye Vaya Sorpresa Que tenía guardada Yo creo Que una feria Del libro Como la de Puerto Montt Se engalana Y se enriquece Si de aquí Se lanza Una iniciativa Semejante Allá tiene Una pregunta Una dama Allá Un momento Allá Ahí sí Ahora sí No sé De dónde voy a sacar Fortaleza Para preguntar Que estoy un poco Emocionada Tenía que Mi pregunta Antes de que dieras Tu respuesta Tenía que ver Con eso mismo Em Perdón Pero con un reconocimiento Hacia ti No puedo Qué vergüenza Pero qué importa Eso me da más pena Pero muchas gracias Y ahora sí Como que me reí Tenía que ver con Justamente De esa ingratitud Que existe Hacia Hacia quienes construyen Cosas bonitas Lo voy a decir Con palabras simples Como escrituras Como sonidos Como Registros audiovisuales Pinturas Hacia quienes hacen Lo simple Pero que nos llena De hermosura Día a día Para quienes Intentamos Como caminar Ese Caminito De lo más emocional Lo más artístico La verdad es que Nos sostiene incluso Y Justamente Referido al tema Que tú decías De Patricio Mance Y la ingratitud Con la que Se ha Avanzado En el tiempo Y justamente La memoria Y avanzar En el olvido Aprovechando Que está Vivo Y que tú También estás vivo Bueno La media vuelta Que me di Pero en estricto rigor Quería Preguntarte también Pues es un camino Que estoy intentando Construir Y quizás Y toda mi vida Te he escuchado Desde que soy Súper chica Tanto musical Como Lo que recitas Entonces Por buscar Una respuesta De tu parte Que No te corresponde Responder Se resoluye Desolverme Eso a mí Pero sí me puedes Quizás aportar ¿Cómo Pero esa pregunta Me la respondí sola Y dije Chuta Viene Redoble Le voy a preguntar ¿Cómo lo has hecho? Bueno Gracias compañera Mira Yo creo que La respuesta Está en tu pregunta Está en el cariño De la gente ¿Cómo lo has hecho? No te voy a preguntar No te voy a preguntar No te voy a preguntar ¿No te voy a preguntar No te voy a preguntar Gracias.